Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Mucho tiempo lleva guardado entre el colchón y la almada De vez en cuando lo saco pa' pegarle una chairada Cuando lo tengo en mis manos, miro esa huella marcada Fue por culpa de la sala que había que ir tomada Me quisieron hacer trampas y me alzaron la parada Por parar tantos golpes que dola este quebrado ¡Felicitaciones a los bailarines! Gracias por bailar, por disfrutar Bienvenidos a todos Para los chicos de la cantina Para la gente de seguridad Y vamos a continuar Vamos a seguir agachando Y se hizo presente el petizo baceta Cuando recuerdo allá por Chorot y Chaco Cuando teníamos petizos Bueno, bueno Lo marcamos al pasito Lo disfrutamos en la noche Y esto que dice Me dio el paraje espirillo en esas frías mañanas Las horas frente a la escuela humilde como tus calchas Cuántos niños, escueleros, acercaste hasta las letras Hoy hasta tu nombre olvidan Solo te dicen macetas Y eso es Sabucay, arriba vamos Todos arriba, todos arriba Arriba el Sabucay de todos los chaqueños Aguante, pampa del infierno, Chaco, eh Ahí está, lo desierto Sonido 11 Y vamos a continuar Seguimos agachando Apriete, apriete que no se aboya A los saltitos, a los saltitos Como el guasucho Para la gente de campo largo vamos Hay que bailar Hay que disfrutar en la noche Para las chicas que están filmando el saludo grande Para las chicas que están filmando el saludo grande Para la gente de Pampa, Juanita La gente de Pampa grande La gente de los frentones Sigue que sigue Sigue la alegría musical Sigue sonando Walter González Y le cantamos con amor Con sentimiento para todos ustedes Para todos los corazones románticos Le cantamos con amor Le cantamos una noche Yo tuve una noche Yo también Hace muchos años Que a pesar de tiempo Que a pesar de tiempo Nunca la olvidé Una fue muy buena Un amor de barrio Ella es quince años Ella es quince años Y yo dieciséis Era el primer beso De amor en la vida De amor en la vida El que no se olvida Ni se va a ir a dar Me calma el pecho No le dije nada Solo la miraba No podía hablar A veces quisiera Volver a encontrarla De nuevo besarla Con todo mi amor Mirarla a los ojos Darle una sonrisa Como una princesa Llena de ilusión Bueno, bueno Para todos los corazones románticos Le cantamos al amor, eh Consentimiento para todos ustedes Sigue sonando Vuelta González Vamos Sus ojos verdes De mi verde a pino Todas las recuerdo Cuando la besé Yo era un muchacho Que no sabía nada Y ella una muñeca Llena de ilusión Entonces la recuerdo Que el tiempo ha pasado Tal vez se ha casado Y será feliz Yo sigo en la vida Que siempre he llevado Buscando nostalgia Y lo que vamos a hacer A veces quisiera Volver a encontrarla De nuevo besarla Con todo mi amor Con todo mi amor Tirarla a los ojos Darle una suerrita Como una princesa Llena de ilusión ¡Sí! ¡Oh, oh, chaco! Seguimos agachando Vacaciones Para la gente del sonido ¡Felicitaciones! ¡Aguante el sonido norte! Para la gente de Pinedo La gente de Charata Para la gente de Chorotis Seguramente les llegará el saludo Recuerdo, pueblo de Arco Donde bailaba el chamamé Cuando tocó, tarragón Fuertecito, te apretaba Retrocido, te tapaba Con aquel poncho zorón El tiempo me llevó lejos Y de su mente me olvidó Pero yo siempre te conservo Mi viejo poncho zorón ¡Ap! ¡Solido norte! ¡Arriba se está Pucay! ¡Arriba la gente de Pampa de infierno! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Felicitaciones, los bailarines! Para la gente que sigue ingresando ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Seguimos enganchando! ¡Más relojía! ¡Apriete, apriete, que nos aboja! ¡Y está permitido zapatear también! ¡Ahí le va gustando! ¡Así se baila, así se baila! ¡Así se disfruta la música! ¡Felicitaciones a todos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Y esto que he dicho a favor! ¡Aquí me supe iniciar, transitando estos lugares! ¡Y nunca me voy a olvidar, de aquellos escuelas rurales! ¡Qué gana, que el 58! ¡Alanjares y los ligares! ¡Estos fueron los lugares! ¡Los que me vieron crecer! ¡Las cinco la chamamé! ¡Fue un éxito primero! ¡Con un solo gritarero! ¡En aquellos tiempos de veces! Justo, arriba, aguanta el chaco Y sigue ingresando más público Aprenderse a bailar todos De la noche de espectacular Sigue Walter González Con sentimientos, le seguimos cantando el amor Para todos los corazones románticos Para la familia Rodríguez Gracias por confiar en este grupo musical Y el que lo sabe lo canta y sé Hoy quisiera emborracharme por mis gustos Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los años de hermoso ¿Qué pasó? Te he olvidado ya tus perdidos cariños Y yo te amaba Yo te amaba sobre todo soy sincero Pero adoraba como a nadie había querido Porque esa vida ya queda el momento Hoy me aburracharme por mi destino Y lo cantan los chicos Y lo cantan los chicos ¿Cuántas veces me aburracharme y al mirarte Bueno, bueno, bueno Arrascando tantas penas por tu tanda Recorriendo a mi cantina por arrancarme La amargura me dejó a bailar Ahí estamos, ahí estamos Bienvenidos a todos Gracias por bailar Con a todo este hermoso público Felicitaciones a todos Para los chicos que están a la izquierda del escenario Ahí va ya el saludo Vamos a ver ¿Y esto qué dice? En la vida por tu amor Me hundieron un tanto Bueno, bueno Me formaron con traición Y con dos cosas Cuando más bajado estaban despegando ¿Qué pasó? Me arrojaste en el abismo de la coja Hoy te vienes con mi fría arrepentida Derramándose a los peores de la terroja Aunque lástima me dame tu perdiguita De mi amor no voy a darme Y lo corta, Pampa, el infierno Cuántas veces me burlaste y al mirarte Arranjaste en el abismo de la coja Y lo corta, Pampa, el infierno Recorriendo mis caminas Para arrancarte La amargura que me dame tu perdiguita La amargura que me dame tu perdiguita Y lo corta, Pampa, el infierno Y lo corta, Pampa, el infierno Recorriendo mis caminas Para arrancarte La amargura que me dame tu perdiguita Y seguimos enganchando Para los amigos de Machagay En el saludo de Andose Gracias por venir Gracias por estar Para todo este hermoso público Así se baila, así se disfruta La música de Walter González Y están buscando dama Los chicos de Machagay Están con ganas de bailar ¡Oh, oh, Chaco! Aguante, sonido norte ¡Oh, oh, Charata, Chaco! Sonido norte ¡Cuántos recuerdos por Charata, Chaco! Para la gente de Campo Largo Para todos los amigos de San Peña que vinieron Continuamos ¡Seguimos la fiesta! ¡Oh, oh, ah! Y canta la voz La voz de Chorot y Chaco La voz del Dani Tolosa En la noche De Pampa de Izquierda ¡Bueno, bueno! Se murió el tolinista mariachi ¡¿Cómo?! El más viejo que había en la orquesta No lloraron todos sus amigos Y hasta el viento detuvo sus pasos Y hasta el viento detuvo sus pasos Los lloraron todos sus amigos Y hasta el viento detuvo sus pasos Y el que lo sabe lo puede cantar Y lloraron ancianas que fueron ¡¿Cómo?! En un tiempo quizás sus amadas ¡Ya lo extrañan! Ya lo extrañan las copas vacías Donde el viento sus penas Ya lo extrañan las copas vacías ¡Bueno! Donde el viento sus penas Y lo cantan las copas vacías Pero cuentan que noches de luna ¡¿Cómo?! 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 Un violín va chorando a lo lejos Y aseguran aquellos que saben Que es el alma borracha ¡¿Y lo canta Pampa de Izquierda?! Pero cuentan que noches de luna ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Un violín va chorando a lo lejos Y aseguran aquellos que saben Que es el alma borracha ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Aguante Pampa al infierno, Chaco! ¡Para la gente de Pampa grande! ¡Pampa Juanita presente! ¡Y lo cantamos con amor y sé! Muchos dicen que fue peleador ¡¿Cómo?! Y unos cuantos quisieron matarlo Siempre el mago tocaba el violín Y al final se murió por los años Y soltero su vida pasó Aunque tuvo hermosas mujeres El amor siempre fue su violín ¡¿Cómo?! Porque así le gustaba hacerse ¡¿Y el que lo sabe lo puede cantar?! Y el amor siempre fue su violín ¡¿Cómo?! Porque así le gustaba hacerse ¡¿Cómo?! Pero cuentan que noches de luna ¡¿Cómo?! 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 Who pi oliva zurango al breadth Se aseguran a aquellos que saben Es el arma bocante del miedo ¡Y vamos a continuar! ¡Vamos a seguir a cantar! 서도 Gracias por ver el video. 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 Gracias.